Música Hicimos una muy buena pretemporada Por suerte pudimos ir a la costa Ahí trabajamos bien todo lo que es la base de fuerza Después bueno, se hicieron las tres etapas Resistencia, velocidad Dentro de los parámetros normales Por suerte no tuvimos lesionado Ni un solo lesionado, ni siquiera sobrecarga Eso es lo que bueno, se destaca Y después el rendimiento del plantel Bueno, se va viendo día a día Hoy Marcelo tiene 30 jugadores a disposición Están todos muy bien físicamente Ellos los vamos siguiendo Y bueno, nada Estamos trabajando día a día Muy fuerte No aflojamos Ahora por ejemplo esta semana tuvimos Una semana de parate porque quedamos libres Y bueno, aprovechamos a trabajar Algunas cositas que bueno Que veía que estábamos faltando Pero bueno, seguimos en esa senda Del trabajo, de la exigencia Dentro de lo que se pueda De los parámetros normales De lo que se puede ¿Cómo se encara ahora esta parate? Hay un parate, ¿no? ¿Cómo se encara este parate? Para que los chicos no se distiendan Para que los chicos no se suelten Y estén concentrados Bueno, por ejemplo Reforzamos un poco Con trabajo de fuerza Ayer y hoy trabajamos Ayer trabajamos encuestas Hoy estábamos haciendo un trabajo De fuerza explosiva Y potencia Mañana vamos a trabajar Todo lo que es pasadas Todo lo que es distancias largas Y bueno, ya para el sábado Bueno, empezar con la pelota de nuevo Y ya encarar la última semana Que va a ser de la preparación Para el partido con Paraguayo Que es para la sexta fecha Diego, por último Cerramos El complemento O sea, lo que están haciendo Pesas y demás ¿Es bueno para el jugador? Sí, sí, sí Es bueno, es bueno Porque lo mantiene fuerte El jugador tiene que ser explosivo Y el jugador tiene Tiene mucha carga en un partido Son partidos donde Por ejemplo No se tiene tanto la pelota La pelota viaja mucho Se choca mucho Se fricciona Se tracciona demasiado Entonces el jugador Tiene que estar preparado ¡Suscríbete al canal!